Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de La Revolución del Colibrí. Bueno, hoy tenemos a una invitada que se llama Raquel Gonzalo. Yo tenía mucha ilusión de hacer este directo con ella porque, bueno, hace poquito... Ahí está, ahí me está escribiendo. Vamos a esperar a que Raquel se incorpore. Bueno, nos conocemos, ella y ella nos conocemos hace un año y medio. Y, bueno, nos conocemos de un curso al que nos apuntamos para emprendedores, emprendedoras. Y este curso, la verdad que fue un curso en el que potenciaba, ahí está saludando, potenciaba nuestras competencias personales en relación a la comunicación asertiva, liderazgo. Hola, Mónica. Ah, a ver, aquí vamos a contestar. Ahí estamos esperando a que se termine de conectar. Hola, hola, Raquel. Hola, ¿qué tal? Muy bien, hijo. Muy bien, muy bien. ¿Se me oye bien? Sí, sí, yo te escucho bien. Fenomenal. Bueno, mientras te conectabas, estaba comentando cómo nos conocimos tú y yo, que ya estaba pensando cuando pensaba en nuestro directo, me ponía a pensar, digo, ¿hace cuánto que nos conocemos? Y digo, ya ha pasado más de un año y medio. Y, bueno, contaba eso, que nos conocimos en un curso para emprendedores, emprendedoras, pero que este curso, yo creo que está enfocado a poder desarrollar nuestras competencias personales en relación a la comunicación asertiva, la inteligencia emocional. Y, bueno, ahí nos conocimos. ¿Te acuerdas de ese primer encuentro? Yo me acuerdo de la primera sesión. Sí. Patente, patente. Sí, ¿verdad? Bueno, bienvenida Raquel, un placer para mí, un gustazo. Tenía muchas ganas de que estuvieras aquí en la provincia de Colibrí. Igualmente. Bueno. Y, bueno, me gusta que las personas a las que invito se puedan presentar, porque creo que es la mejor forma, ¿no? Y que tú misma nos puedas contar quién eres, qué haces, bueno, y lo que quieras de ti. Bueno. Pues, bueno, soy Raquel, soy, bueno, y vivo en Logroño. Es aquí donde tengo mi cuartel general, mi base. Y, bueno, y soy payasa. ¡Guau! Soy payasa, soy payasa. Me acuerdo de la primera vez que tú dijiste, además, me impactó muchísimo y justo fue en aquel curso, ¿no? Que te escuché decir la primera vez, soy payasa, y me chocó muchísimo, ¿no? Porque siempre, yo siempre que he escuchado la palabra payasa decírsela a alguien, ¿no? Ha sido como algo despectivo, ¿no? Como decir un insulto. Entonces, escuchar a ti misma decir, yo soy payasa, me chocó muchísimo. Sí, 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 bueno, la verdad es que es muy gracioso, ¿no? Esa sensación de, cuando vas a rellenar algún papel oficial y te preguntan, ¿profesión? Y dices, soy payasa. La primera vez, ¿no? Es como, claro, ¿qué pones? ¿A actriz? Claro, porque tampoco, ¿no? Te sientes así, ¿no? Y cuando vas a rellenar por primera vez una inscripción y dices, profesión, puedes poner con todo el orgullo del mundo, soy payasa. ¡Olé! ¡Olé! Y sí que es verdad, ¿no? Bueno, porque muchas veces lo que tú decías, ¿no? La palabra payasa se utiliza como, pues más como un insulto, ¿no? Como algo despectivo. Y, bueno, siempre queremos aclarar los payasos que no nos dedicamos a la política, ¿vale? Siempre lo decimos, porque hay ahí como malos entendidos entre unas profesiones y otras, ¿no? Que a todos los políticos los llaman payasos, pero nosotros, bueno, creo que sería... Y, mira, pues igual me planteo preparar un partido político de payasos para ir al Senado. Podría ser divertido. Yo, si tú lo lideras, yo te sigo, Raquel. Vota, 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 péndula. Ya somos dos, así que... Bueno, bueno, así empiezan todos, así empiezan todos. Vale, Raquel, entonces nos decías que tú estás, tu sede general, como decías, está aquí en Logroño, en La Rioja, ¿no? España. Sí, sí. Y que, bueno, mi profesión es ser payasa. Vale, ¿qué más puedes contar de ti? Bueno, vengo, bueno, aparte de payasa, ¿no? Vengo de, bueno, de experiencia laboral, de muchas cosas, pero llevo trabajando muchos años. Y llevo, pues, formándome, conocí el mundo clown de los payasos hace como, ya no recuerdo muy bien, nueve, diez años aproximadamente. Y, bueno, pues, al principio es algo totalmente como un hobby, como, pues, una actividad extraescolar, que digo yo. Pero, bueno, enseguida hay algo que en mí toca la patatilla, ¿no? El del... hay algo que aquí te dice, esto es interesante, quiero investigar más. Entonces, al principio solo estoy formándome aquí en Logroño, pero al poco tiempo necesito más. Y empiezo a formarme con distintos maestros, maestras, tanto nacionales como internacionales. Porque una cosa que me gusta a mí decir es que hay que estudiar para ser payasa. A mí me parece, ¿no? Eso es. Pues la gente, ¿no? Cree que, bueno, pues, mucha gente cree que es innato esto que tienes, ¿no? Pero, bueno, hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho, hay que formarse como cualquier otra disciplina. Y, bueno, la verdad que en este tiempo, desde que yo conozco el clown, pues, cambia mucho mi manera de pensar, de ver cómo tenía yo estructurada y pensada la vida hasta entonces. Y me meto a estudiar integración social. Hago un cambio radical de vida y estudio también integración social, que es algo que me... ¿Ateriormente qué hacía, Raquel? ¿Cómo para tener una idea? Sí, bueno, yo anteriormente estuve trabajando 10 años en una empresa, en una gran empresa, con un muy buen trabajo, de esto que es lo que todos los padres quieren para sus hijos. Y, bueno, pues, después de 10 años trabajando en esta empresa, bueno, a la cual también estoy muy agradecida. Es una empresa que creció mucho, muy rápido, yo aprendí allí mucho. Pero, bueno, veía que no era concordante lo que yo vivía con lo que estaba descubriendo, ¿no? En ese momento. Entonces, cuando pasé cortocircuita y algo, dejó mi trabajo y me meto de lleno a un cambio al mundo de lo social. Guau, guau, guau. Qué gran cambio, no sé de qué era esta empresa, ¿no? Pero, bueno, es interesante ver cómo siempre que hay un cambio, previamente hemos sentido algo incoherente o algo, ¿no? Que nos hace ruido, como tú dices, un proceso que hace que al final nos movilicemos a ese cambio. Sí, bueno, la verdad es que fueron 10 años allí en la empresa y, bueno, la verdad es que aprendí mucho también a nivel profesional y personal, ¿no? También el trato con la gente, saber desenvolverte en situaciones y tal. Pero, bueno, el proceso, la decisión fue difícil y larga de tomar, ¿no? Porque, claro, como explicas a la gente, es que dejo mi trabajo porque quiero ser payasa. Y es como... ¿Qué? Claro. ¿Qué vas a hacer? Vas a terminar tu vida, ¿no? Sí, eso, pero eso no es un trabajo. Debo la gente decir, eso no es un trabajo. Y, bueno, es curioso como la gente te quiere mucho, o sea, y por eso se preocupa de ti, ¿no? Pero es como la gente no cree que puedas llegar a vivir de esto. Así que, bueno, pues el proceso de tomar la decisión es largo, como dos años. Pero no es algo que se toma de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, en mi caso no, en mi caso no. Hay otros igual sí, ¿no? Pero, bueno, al final era como no era coherente lo que yo estaba viviendo, con lo que sentía. Y, bueno, pues me lancé a la piscina. Sí, no sé si había agua o no había agua. Todavía, bueno, eso ni siquiera me dedicaba, ¿no? A esto. Fue dejar el trabajo para empezar a tomar otro camino, ¿no? Ahí ya empecé a estudiar integración social. He trabajado como integradora. Y, bueno, una de las grandes ilusiones y pasiones que tengo es poder unir mis dos mundos, ¿no? Que es el de la integración y la inclusión social. Que, por cierto, hoy es el Día Mundial de la Discapacidad. Ay, pues la verdad que ni me he enterado. Así que, bueno, gracias por avisarme y por decirlo y compartirlo aquí, Raquel. Sí. Y, bueno, pues eso, unir mis dos mundos, ¿no? La inclusión social con el tema del humor, la risa, artes escénicas, clown. Así que... Y, ¿cómo fue el paso? Porque dices que tú empezaste un poco, tu primer cambio fue empezar a estudiar lo que es integración social. ¿Y en qué momento pasas a estudiar clown? Bueno, la formación es continua, ¿no? Desde el momento en el que descubrí hace nueve, diez años, esto de los payasos es continuo, ¿no? Cada vez vas descubriendo como cositas diferentes. Esto te abre a una puerta distinta. Movimiento, voz, interpretación. Es que hay como música, hay muchas cosas de las que aprender, ¿no? Pero ya hay un momento en el que, bueno, trabajaba, hacía trabajos de manera altruista o sin ánimo de lucro, por decirlo así. Y hay un momento en el que dices, joe, yo quiero vivir de esto. Me quiero lanzar a la piscina, ¿no? Con todos sus miedos, con todas sus locuras. Pero me lancé. Bien. ¿Y cómo ha sido el camino? ¿Cómo han sido los comienzos? ¿Cómo ha sido ese camino una vez que ya te lanzaste a la piscina? Pues al principio la verdad es que esto de la payasa es como una vertiente, ¿no? Solo de mi trabajo. Trabajo, hago espectáculos, empecé con ello. Luego con todo lo que la gente piensa, ¿no? Es un mundo muy inestable el tema de los artistas, ¿no? La gente cree que trabajas poco y ganas mucho. Igual los hay, pero bueno, hay mucho trabajo detrás de todas estas disciplinas. Y bueno, empecé simplemente con espectáculos, con otra compañera que trabajó también en la compañía. Somos Violeta y Péndula. Y luego poco a poco van apareciendo otros caminos como la formación, ¿no? Dar formación a empresas, a trabajo con menores en riesgo de exclusión, con muchos ámbitos, ¿no? Y luego es la última faceta en la que metí yo inmersa toda esta situación, que era, estaba en un proceso de formación para ser payasa de hospital. Vale. Así que, bueno, eso es un poco. Bueno, así que has ido tocando distintos ámbitos, ¿no? Dentro de lo que es tu disciplina. Así que, bueno, yo creo que, porque antes comentabas, ¿no? Que en unos comienzos como que empezaste a hacer cosas altruistas, ¿no? Y yo creo que muchas veces, en general, tenemos ese pensamiento de que, como parece todo tan divertido, ¿no? Y como tú dices, parece que detrás de eso no hay un trabajo, a veces se desvaloriza mucho todo el trabajo. Sobre todo yo creo que el trabajo relacionado con el arte y lo social, ¿no? Porque a mí también me pasa un poquito con la danza-terapia, que a veces decimos, bueno, es danza. Sí, se encuelga. Danza, es movimiento, es risa, es juego, ¿no? Y parece que, como es juego, como que de alguna forma no nos merecemos una remuneración por nuestro trabajo y nuestro tiempo, ¿no? Sí, 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 bueno, yo creo que algo, sobre todo, al principio de todo esto, pues te ofrecen, no, no, mira, tú vienes, te das a conocer, pues eso, la primera vez vienes gratis, si nos gusta, a la siguiente y hablaremos, tal. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Esto era como si tú vas a un bar y dices, mira, ponme solo el principio de la Coca-Cola, ya veremos si me gusta, entonces, si me gusta, la próxima vez me pienso en pagarte la Coca-Cola entera, ¿sabes? Entonces, hay, aparte de muchísima, muchísima, muchísima formación, muchísima, es como la famosa imagen del iceberg, ¿no? Lo que tú ves es solamente el piquito, esto que se ve, y debajo es todo esto, ¿no? Hay muchas horas de ensayo, de creación, de deshacer todo lo que tienes, de volver a crear, de que, de proyectos que no te cogen, que lanzas, que, bueno. Sí, pues, mira, aprovecho a saludar a Ángela, que nos está saludando, nos comenta también, o te piden que hagas voluntariado primero. Sí, es cierto, ¿no? Muchas veces, en tema de artístico, social, sí, es cierto, todo lo... Yo, como trabajadora social, además, aquí en La Rioja, me pasó mucho, ¿no? Que, obviamente, yo soy trabajadora social, me gustaría trabajar de ello y que me paguen, y he hecho mucho voluntariado sin ningún tipo de remuneración, ¿no? Así que, bueno, eso es como algo, ¿no? Una perspectiva que estaría bien que poquito a poco vaya cambiando. Así que, genial. Ahí dice, como cualquier actriz. Ajá. No sé a qué te refieres, Ángela. Y también se ha unido Tati, que es una amiga muy querida de allí, de Argentina. Por ahí esta nos ha saludado. Así que, bueno, la quiero saludar también. Bueno, Raquel, vale, vamos a seguir. Yo tengo una gran duda, así que igual nos las puedes despejar. Siempre escucho hablar sobre la palabra clown y sobre la palabra payasa. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué nos pueden decir al respecto? A ver, es el gran, es el gran, la gran pregunta. Para mí, en esencia, es lo mismo. Sí que es verdad que ahora se tiende mucho a utilizar la palabra clown, por lo que hablábamos antes también del tono despectivo de la palabra payasa. Y porque luego también, muchas veces, el tema de la payasa se asocia única y exclusivamente a las fiestas infantiles. Por ejemplo, al payasete de cumpleaños, que digo yo, al Ronald McDonald. Entonces, es muy diferente el trabajo de la payasa clown. Que para mí, en esencia, es lo mismo. Pero sí que tal vez se utiliza más clown de cara al exterior para diferenciar ese trabajo. Porque al decir payaso, pues eso, crees que solamente es trabajo para niños, fiestas de cumpleaños, globitos, pedorretas y ya está. Entonces, por lo que tú me comentas, yo quiero entender o interpreto que lo que sería el clown, que en realidad tú dices que en esencia es lo mismo. Pero bueno, vamos a hablar un poco, clown, para aclarar. Como que yo entiendo que hay un trabajo de introspección, de autoexploración, ¿no? ¿O cómo lo ves? Bueno, yo tengo que decir que mi payasa me ha dado a conocer cosas de mí misma que ni siquiera yo conocía. Es un largo trabajo, ¿no? El trabajar la payasa porque te ves, pues trabajas desde la improvisación, desde estado en el que estás, en estados de los que estás. Y juegas con tu verdad, ¿no? Con lo que en ese momento te pasa. Entonces, bueno, pues, yo qué sé, puedes estar en un momento que surja el enfado de la payasa. Y puede ser tremendamente divertido ver a un payaso, una payasa enfadada, ¿no? El payaso no hace como si estuviera enfadado, sino que en el momento de la improvisación estás enfadada y cuando lo que la payasa trabaja es real, funciona. O sea, sea alegría, sea enfado, sea incluso la tristeza, ¿no? Puede ser divertida. Claro, es muy curioso eso, ¿no? Que yo, me llama la atención que eso, pensamos igual en emociones que asociamos más igual a algo más negativo, como la tristeza y el enfado. Y sin embargo, claro, el poder transformar eso en algo gracioso, no sé, me parece algo increíble, ¿no? Cómo se genera esa transformación. Y otra cosa que quiero también apuntarla, que comentabas, que me parece maravilloso, ¿no? Porque dices, claro, la improvisación, cuando uno consigue, o una consigue conectarse con lo que estás sintiendo en ese momento, porque la improvisación al final, yo lo que entiendo es que justamente estás conectada con ese momento presente, con lo que te está pasando, ¿no? Consciente de esa emoción que estás sintiendo y cómo, de alguna forma, con esa conexión con una misma, puedes, primero, ser consciente de lo que te está pasando y después transformar y expresar eso a través, en este caso, pues del clown o de tu payasa. No sé, porque imagino igual cada persona tiene su payasa, no sé. Sí, 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 cada persona tiene su payasa, y es más, cada payasa tiene sus días, o sea, tiene sus momentos, tiene su... Pues, por ejemplo, esto es lo bonito de la payasa, ¿no? Que nunca dejas de aprender porque tú nunca estás igual. Total. Entonces, bueno, sobre todo en las fases más iniciales de la payasa, tú juegas, descubres, y ya luego es cuando entra la técnica, ¿no? La técnica es cuando una improvisación ha salido bien, conseguir repetirla para que en el espectáculo funcione igual. Claro, porque puedes tener una improvisación impresionante, pero luego no saber reproducirla, ¿no? Entonces, ahí ya... Esto ya es cuando empiezas un poco de manera más profesional y todo esto. Entonces, claro, tú descubres, pues eso, cosas tuyas, ¿no? Que hasta tú... La sorpresa, por ejemplo, en una misma es muy divertida, ¿no? El darte cuenta de cosas en escena y mostrar... Lo guay es la... Es mostrar tu reacción ante una cosa. Aparte de tu verdad, ¿no? Ya no es el qué, sino el cómo. Me explico. ¿Te sorprende algo o alguien te da un susto? Lo que nuestro cerebro a veces piensa es... Uy, no voy a... Que no se note que me he asustado. ¿No? Por ejemplo, o... ¿Sabes? Pero la payasa lo que haces es... ¡Uy, coño, me he asustado! Entonces, ¿sabes? Mostrar ese... Enseñar ese susto porque ha sido verdad que te has asustado. No sé si consigo explicarme por ahí. Pues lo mismo por la sorpresa, ¿no? Al que estás improvisando con un compañero o una compañera, pues... Cuando te sorprende y es como... ¡Uf! 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 ¿Sabes, no? Claro, de alguna forma mostrar eso que estás sintiendo, ¿no? Eso es. Porque yo creo que en nuestro día a día, al final, en general, tendemos mucho a ocultar y guardar todo eso que estamos sintiendo, ¿no? Por eso yo creo que muchas veces ni somos conscientes de lo que sentimos, ni... Así que yo lo que te entiendo es un poco eso de poder ser... Eso es. ¿No? Expresiva, natural y auténtica y decir, me está pasando esto, ahí va, me he sorprendido o... Eso es, eso es. Es muy gracioso porque... Eso, porque eres tú la que te sorprendes. O sea, y ya luego, cuando tú te lo sorprendes, se lo das a la payasa, ¿no? Y ahí empieza el juego. Pero es tan fácil y tan difícil como ser y estar en cada segundo en escena. ¡Guau! Pero ese es un gran reto, ¿eh? Un gran reto. ¡Guau! Sí. Es muy, muy, muy difícil. Porque además, siempre con una improvisación, tú estás detrás de las telas, tal... Pues voy a hacer esto porque la idea es buenísima, mi cabeza es maravillosa. Y sales y dices, mierda, no funciona, ¿no? Bueno, pues cuando empiezas a funcionar, cuando dices, mierda, no funciona y te enfadas porque no funciona. Ahí es, no cuando estás haciendo tu idea maravillosa, sino cuando muestras... Claro. En realidad, claro, creo que tiene que ver eso, ¿no? Con conectarte con el presente y fluir con lo que está pasando. Porque si tú, como comentas, ¿no? Estás detrás de escena y desde lo mental empiezas a pensar, bueno, voy a hacer esto, esto, ¿no? Todo como súper estructurado, ordenadito. Pero claro, después tú sales y en realidad tienes que, también imagino que interactuar, en tu caso, ¿no? Con un público o con otras personas, un grupo o depende de lo que sea. Entonces, al final eso es el presente. Claro. Entonces, yo creo que tiene que ver... Te lo comento un poco porque yo como danzaterapeuta, yo soy muy estructurada para algunas cosas y trato de controlar lo que más puedo porque me hace sentir muy segura. Y yo me acuerdo que cuando me recibí de danzaterapeuta, escribía todas mis clases, cada dinámica con su tiempo, la música, cuánto iba a durar, para que me llegara para toda la clase. Bueno, y después me empezaba a pasar que llegaba a la clase y que pasaban cosas totalmente distintas a lo que yo llevaba. Que si hacía una, por ejemplo, planificaba una clase súper graciosa para divertirnos, venían todas súper tristes o cansadas. Y yo decía, ¿cómo voy a proponer una clase con música, yo qué sé, pum para arriba y están todas agotadas que no pueden ir con su alma, ¿no? Entonces, eso para mí fue un choque porque es justo lo que tú dices, ¿no? Cómo yo en mi casa previamente planificaba algo y después llegaba el momento presente con el grupo y veía que eso no funcionaba porque no estaba en la onda del grupo. Entonces, ahí entra el presente, el estar conectada con el presente, poder observar lo que está pasando y accionar o actuar en consecuencia. Bueno, bueno, te hablo desde mi experiencia como rizoterapeuta, pero bueno, no sé si... Sí, va, bueno, un poco, va un poco por ahí también, ¿no? Yo aparte también soy rizoterapeuta, bueno, aparte de un poco como tú, ¿no? Donde yo me formé, nos enseñaron así un poco, yo siempre llevo todas las sesiones, como dices tú, preparadas. Y lo único que cumplo de lo que llevo preparado es el buenos días. O sea, a partir de ahí es muy importante escuchar al grupo en las sesiones de rizoterapia, por ejemplo, y a la hora de actuar también escuchar al público, ¿vale? Porque eso, pues hay veces en el que tú tampoco estás igual en una actuación que en otra. Depende de qué día de la semana sea, si es por la mañana, si es por la tarde, incluso por la tarde de la hora. O sea, influyen muchas cosas. Y no puedes poner la responsabilidad en el público para que el espectáculo funcione. Pero tienes que estar muy atentos en lo que el público te devuelve. Porque esa, por ejemplo, es la diferencia de la payasa respecto al teatro. En el teatro va el actor, hace su texto, hay cuarta pared, quiero decir, el público no pertenece a la obra. Pero en un espectáculo de payaso sí que el público es parte directa del espectáculo. Hay una parte que se entrena la mirada directa a público, por ejemplo. Entonces, hay cosas muy importantes a hacer. Me parece súper interesante, ¿no? El poder interactuar con el público y fluir con lo que está pasando. Aparte, me parece que es una demostración también como de profesionalidad, ¿no? Y de una... no sé cómo explicarlo. Yo siento de alguna forma que el poder estar en el presente, improvisar con lo que está pasando, con lo que el público te devuelve, poder, ¿no? De alguna forma eso, improvisar y accionar, creo que requiere de una gran técnica y profesionalidad. No sé. Sí, bueno, eso al final son... se le llama cuando ensayamos clown o preparamos cosas, se le llama entreno. O sea, es un entrenamiento. Al final tú también tienes que tener muy controlado un espectáculo para poder romperlo. Me explico. En el momento en el que tú tienes el espectáculo al dedillo, lo has rodado, sabes tal... Sabes dónde están las risas siempre. Pero, por ejemplo, recuerdo una vez una cosa muy curiosa que estábamos en medio del espectáculo y estornudó alguien del público y paramos el espectáculo para decirle, Jesús, la gente se moría de la risa, ¿sabes? Porque paramos el espectáculo e hicimos... no por hacerle pasar vergüenza para nada, ¿no? Sino de, Jesús, eres importante para nosotras. Estornuda, no pasa nada, luego seguimos. Pues cuando suena un teléfono, por ejemplo, siempre, ¿no? Hacemos partícipe delgado, lo que sea. Está genial eso, estar en el presente. Bueno, ahí mira, por ejemplo, Tatiana nos pregunta, ¿la payasa está solo en escena o las 24 horas, los 7 días de la semana? ¿Qué? Bien. Es buena la pregunta, es muy buena. Yo podría decir que hay un momento, ya puedo decir en el que hubo un momento en el que la payasa se adueñó de mí. O sea, no había una derecha. Y luego, al final, tú, por ejemplo, vas a... Yo siempre tengo la teoría de que todos tenemos una payasa adentro y un payaso adentro, ¿no? Es el... Recuerdo una vez, antes de empezar todo esto, cuando estaba en la universidad, que yo me iba a jugar una clase y era una... Había entrada por el principio de la clase y otra al final para salir. Y venía el profesor y yo, para que no me pillara, me salí corriendo por la de atrás. Bueno, me resbalé, me metí una leche contra la pared, que, bueno, impresionante. ¿Cómo hubiéramos reaccionado el resto de los mortales normalmente? Pues, qué vergüenza que no me vea nadie, me voy a levantar, que no se note que me he caído, tal. Pues, me pasó, por ejemplo, que me quedé muerta de la risa en el suelo sin poder levantarme. O sea, muerta de la risa toda la gente que pasaba por allá. Pues, no es fácil tampoco trabajar con la vergüenza, ¿no? Que es, tenemos instaurado que la gente se ríe de nosotros. Y, en ese caso, por ejemplo, se reían conmigo. O sea, porque veían que yo reaccioné de, bueno, esto es un desastre, el profesor me pilló, tuve que entrar a clase, bueno, fue un espectáculo. Pues, eso, ver un poco que ya dejarte invadir por esa tontería natural que todos tenemos. Y que yo siempre hablo de quitarte esa autoexigencia, esa, ¿cómo lo llaman? La puñetera, bueno, ese nivel de perfección que tenemos instaurado, ¿no? Que está ahí. Y, bueno, pues eso, que si vas por la calle y pisas una baldosa y te calas, pues, bueno, pues, es una agarrada, pero, pues, si a ti te hace gracia, pues, deja de tener importancia también para los demás, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que hubo un momento en el que la payasa me absorbió por completo. Todo en mi vida era muy idiota, muy tonto. Y está guay porque incluso eso, yo tenía profesoras que nos decían, vete a comprar el pan y haz este ejercicio con la panadera, ¿sabes? Tal, el cómo reaccionar, tal. Entonces, yo invito a que la gente esté más... Buscando menos la perfección en nuestro día a día. Vale, entonces, claro, porque cuando yo a veces pienso, ¿no? En una payasa, en un clan, veo como a un personaje, más como... Sí, eso, como un personaje, ¿no? Y en tu caso, por lo que tú estás expresando, eso, como que es parte de... En mi caso sería parte de mí y que depende de la situación, o depende cómo acciono o reacciono, ¿no? En una situación. Puede ser que aflore esa payasa mía o no. Algo así, ¿no? Sí, luego, bueno, lo que decía, el tema de... A ver, no puede ser todo el día, o sea, no quiere decir tú todo el día no te estás riendo, ni todo el día estás de buen humor, que también eso, ¿no? Payasa... Hay un momento ya en el que cuando está trabajado un espectáculo y haces un espectáculo 20 veces, pues está claro que nunca es igual. O sea, tú no estás igual y por eso entra la técnica. Tú ahí ya sí que haces... Es que a mí no me gusta llamarle personaje, ¿sabes? No sé si me... Es un personaje, pasa a ser un personaje, pero eso, porque esa esencia ha nacido de ti realmente. Lo que pasa es que tú no siempre estás igual para hacer ese momento, ¿no? Pero a partir de ahí es lo de la técnica. Sí que el payaso, el clown, se trabaja en las escuelas de arte dramático, es lo último que se trabaja, ¿no? Entonces eso, al final... Claro, porque al final, lo que te digo, cuando entras ya la técnica para repetir un número una y otra vez para que funcione, pues tú lo que tienes que hacer es en una improvisación registrar desde cómo está tu cuerpo, de si la cabeza estaba así cuando ha producido risa, si el brazo estaba así, si tu gesto estaba así, ¿sabes? Para saber qué es y reproducirlo exactamente igual para que produzca ese momento de risa en la representación. Eso ya requiere, pues eso, un trabajo de técnica. Y de conciencia, porque saber en todo momento, eso, ¿no? La conciencia sobre tu cuerpo, sobre tu emoción, sobre el tono de tu voz, eso, ¡guau! Eso es, eso es. Porque a lo mejor, yo qué sé, un ejemplo, tú estás haciendo así en una improvisación y la gente se ríe, pero si haces así, igual o al revés, ¿no? ¿Sabes? Cambia la cosa. Entonces, es tomar conciencia de que así hace gracia, así no, ¿sabes? Entonces, chequear muchas cosas, probar... Por eso, o sea, pues imagínate con un espectáculo de 45 minutos, pues eso, la de que hay que registrar y repetir y repetir y... Y bueno, alguien que esté enfrente mirándote, registrándote, diciéndote, mira, esto ha funcionado, esto está chulo, chequea, tal... Claro, como que hay un feedback, ¿no? De alguna forma. Eso es, eso es. Vale. Y cuéntanos, bueno, yo creo que ya hemos empezado a entrar un poco en el tema de la salud y han salido un par de cositas, pero me gustaría que nos cuentes un poco la relación que tiene el clown o la risoterapia también con la salud. Pues, a ver, para mí la risa es vida. La risa... Se puede decir que la risa cura. Hay muchos estudios, hay mucho... Bueno, con el tema, por ejemplo, de trabajo en el hospital, se trabaja sobre todo con pediatría, pero hay estudios mucho más allá. Bueno, que esto es otro tema... Aquí te metes en cada ramita y hay un mundo entero por descubrir. Sí, pero hablaban, por ejemplo, de la risa en hospitales para enfermos terminales. Cómo habían mejorado su situación. Lo que pasa que, bueno, eso que a mí me parece como un tema que tampoco sé concienzudamente, ¿no? Pero, por ejemplo, ves los niños, ¿no? La reacción que tienen los niños en el hospital ante un payaso. Y es tan inmediato, ¿no? El efecto que tienen en ellos. Pues igual, ¿no? Que cuando vas al teatro, vas a ver un espectáculo de clown, por un momento consigues olvidarte de lo que hay afuera. Por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, pues he estado varios días en el teatro y salías diciendo, ¡buah! Te olvidas de que afuera está todo como está y... ¡Oh! Pues eso es magia, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando trabajamos sesiones de risoterapia, pues... Bueno, ahí es muy en común con la danzaterapia también el tema de... Bueno, de olvidarse, de que esta deje de funcionar y bajar todo al cuerpo, ¿no? Totalmente, sí. En la danzaterapia nos enfocamos mucho en eso también. Trabajamos desde el cuerpo y desde la conciencia. Y sí que... Bueno, pensamos, ¿no? El concepto principal de la danzaterapia es que somos cuerpo, emoción y mente. Pero sí que es verdad que consideramos que la mente está trabajando demasiado todo el día. Entonces, la idea es siempre proponer un espacio en el que la mente pueda aquietarse y que podamos tomar conciencia y percibir qué nos pasa en el cuerpo y las emociones, ¿no? Y que la mente, de alguna forma, por un rato deje de dirigir, ¿no? Como que sea... Que se relaje totalmente. Y otra cosa que no sé... Igual va por ahí también. En danzaterapia trabajamos mucho con esto de la relación postural y las emociones. Es decir, como decimos que la persona es cuerpo, emoción, mente, hay una interrelación e interdependencia entre ellos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, de repente cierro la mandíbula con fuerza y mis puños con fuerza, yo puedo llegar a estar súper feliz y de repente mi emoción probablemente cambie, ¿no? Una situación de enfado, de ataque, de ira, con el simple hecho de apretar la mandíbula y cerrar los puños. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay un registro corporal que está vinculado a las emociones y depende de la emoción que yo tenga va a estar mi cuerpo, va a estar mi posición, mi tono muscular, pero lo positivo de esto es que también puede ser al revés. Es decir, que si yo un día, por lo que sea, estoy enfadada o triste o en cualquier otra emoción y quiero transformarla, lo puedo hacer a través de una posición corporal. Entonces, a veces, yo desde la danzaterapia suelo hacer algunos ejercicios y a veces incluyo el tema de la sonrisa, ¿no? De poder poner, aunque sea fingida, una pequeña sonrisa en el rostro y poder percibir qué pasa en nuestra emoción y en el registro corporal. Si algo se modifica o no, siempre doy la libertad, no, para que cada uno perciba. Pero yo, la experiencia es que ya con el simple hecho de poner una pequeña sonrisa, empieza a cambiar el estado interno. Sí, sí, sí. No sé qué... Ay, bueno, es súper interesante eso que dices. En la risoterapia se trabaja, bueno, en la formación nuestra, ¿no? Se trabaja mucho el... Siempre dicen cuando menos te rías es cuando más lo necesitas. Entonces, hay una dinámica que siempre me gusta mostrar porque es muy sencilla, muy tonta y cómo nuestro cerebro cambia simplemente con lo que estabas hablando tú, con el gesto de esto. Ahora, si te parece, lo hacemos también, pero hay otro ejercicio, otra dinámica que es empezar a reír sin ganas. O sea, con una risa vacía, ¿no? De... Sin intención. Entonces, normalmente, si estás en grupo, alguien empieza a reír de otra manera, te contagias, bueno, la risa es muy contagiosa. Entonces, hablar de ahí, ¿no? De empezar a reír sin ganas y sin pretensión de conseguir una carcajada y tal. Y luego, el trabajo también de años te hace llegar a la risa sin sentirla de verdad, ¿no? O sea, empezar de manera falsa hasta llegar a la risa auténtica, ¿no? Entonces, bueno, empezar eso de un... Es que, yo ya me da ganas de ahí. Yo llego a estar en un grupo y ya estaría muerta de risa tirada por el suelo. Entonces, bueno, pues, ahora ha sido muy exagerado, no suele ser tan... Es más gradual, ¿no? No llegas tan rápido a la risa auténtica, pero, bueno, es muy interesante. Y, por ejemplo, este que es el que cuento siempre, no sé si tenéis un boli a mano, si tenéis un boli. Sí, yo sí. Mira, pues, os invito a... Este lo cuento siempre porque es muy sencillo y ya está. Bueno, tenemos... Estamos neutros a priori, entonces, cogemos el boli y metemos hasta el final de la comisura de la boca. Y fijaros cómo cambia ya nuestra fisonomía de la... O sea, registrar, si queréis, miraros, tal, cómo estamos y cómo cambian nuestra fisonomía de los ojos, la boca, la frente, ¿ok? Entonces... Ya... ¡Ay, te voy a quedar! Ah, bueno, esto está bien. Esto está súper bien. Ya. Así que no hay que le diga. Pero debes que miras así en directo. Bueno, me gusta mucho esta cosa tan sencilla. porque simplemente este gesto de forzar, ¿por qué es forzar? Esto nos cambia, mira, se arruga nuestra frente, se achinan los ojos de que... Entonces, nuestro cerebro empieza a recibir un mensaje diferente, aunque no estemos contentos en este momento, no estemos felices, tal, ¿no? Es como... es como ya y cerebro y ya si te miras y hablas a veces como... ¡Joder! Traducción. Si ya te miras y empiezas a hablar a la vez, es como... que se rienden y lo que quieran, ¿no? Sí, es genial. Además, eso, tiene relación, viene por todo esto que yo te hablaba, ¿no? Que al final el cuerpo tiene un registro y al estar conectado al final con la mente y la emoción, al final va cambiando ese estado, aunque no queramos, porque es algo que inevitablemente sucede, ¿no? Es como que le estamos diciendo al cerebro, esta, si me pongo en esta posición, significa que estoy contenta o significa que estoy enfadada o lo que sea, entonces ya directamente se va transformando. Me parece... Ese tema me parece apasionante. Sí, bueno, a ti te pasará también, ¿no? En las sesiones de danza-terapia que hay una parte que es como la de hacer soltar la mente, la cabeza, porque cada uno llega con su historia de ahí y es llegar a la aquí y ahora, ¿no? El olvidarse de todo lo que lo que hemos traído de fuera y pues hay con grupos que cuesta más, con grupos que son mucho más mentales, luego hay con grupos que no te cuesta nada y yo es que siempre y además utilizo esta palabra y me gusta mucho, apelo a sacar la idiotez que llevamos dentro, o sea, todas, todos llevamos un idiota dentro, o sea, y es tan liberador, o sea, es tan liberador poder ser idiota, ¿sabes? Totalmente, porque no tenemos ese peso, ¿no? De tener que exigirnos o ser perfectos entre comillas, ¿no? Eso es, eso es, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia porque siempre dicen que hay muy pocos payasos guapos, ¿no? Porque es como que eso, ¿no? Cada payaso suele trabajar pues esas pequeñas cosas, ¿no? que, o pues que en tu vida diaria es como yo que sé, pues tener barriga o tener el culo gordo o tener un ojo torcido o tener, ¿no? En el clown es eso y poder trabajar con eso es maravilloso, es maravilloso. Sí, aparte, eso, maravilloso, yo creo también por el sentido de que es una forma también de aceptarse y quererse y, ¿no? Sí, porque yo, o sea, yo tengo, por ejemplo, complejo de nariz grande y muchas veces me cuesta hablar, ahora yo no tanto, pero hubo una época que me costaba muchísimo hablar de mi nariz o verme, de frente no, pero si me veían alguna foto de costado decía, ay, Dios mío, y como que de alguna forma me rechazaba a mí misma en ese sentido y ahora ya poco a poco ahora ya me empieza a reír de mí, de mi nariz y estoy como orgullosa y bueno, pues es parte de mí, ¿no? Eso es. Pero sí que es cierto que me parece en ese sentido muy sanador también. Sí, sí, bueno, pues yo recuerdo de las últimas formaciones que he estado, bueno, yo soy una persona entradita en kilos, pues bueno, rompes con el canon, ¿no? de lo que tal y hubo muy gracioso porque estábamos en medio de un calentamiento y yo ya con la primera vuelta estaba muerta, yo ya no podía moverme más, entonces mi maestra lo vio, lo cogió al vuelo y me mandó a hacer una disciplina militar, flexiones, tal, entonces yo realmente el payaso siempre quiere, ¿no? quiere hacer, quiere agradar, quiere, y bueno, hice todas las disciplinas y como de mi agotamiento físico de vida, bueno, la gente muerta de la risa en el momento en el que dejas de autojuzgarte, madre mía, estoy haciendo el ridículo, no sé qué, no sé cuántos, cuando dejas que la cosa surja es cuando aparece la magia en el cloud. Genial, bueno, qué maravilloso, bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, Raquel, así que vamos a ir terminando, no sé si para terminar nos quieres contar alguna anécdota tuya, alguna curiosidad, algo que nos quieras compartir. Bueno, a mí me gusta siempre mucho poner de ejemplo a los niños, ¿no? En la formación siempre, tanto de clown, de risoterapia, también se habla mucho de los niños, y los niños son grandes maestros para todo, ¿no? La mayoría de las cosas no las piensan cuando entran en el juego, ¿no? En el juego absoluto y tal. Entonces, bueno, tengo recuerdos muy bonitos de cuando empezaba con niños que, pues, cómo te devolvían como para ellos, eres un ser como los reyes, como el ratoncito Pérez, ¿no? Eres algo y hay momentos muy bonitos con los críos, ¿no? Y luego, también, a mí me gusta, a mí me gusta especialmente trabajar para público adulto porque los niños tienen intrínseco su, la diversión, el juego, todo esto, y a los mayores se nos olvida. Entonces, me gusta trabajar para público adulto porque se sorprenden de decir, joe, qué guay, ¿no? Esto de los payasos también son para los mayores y recordar, pues, momentos bonitos en el que al final de un espectáculo alguien se acerca y, oh, cómo me ha sorprendido esto del clown y qué bonito. ¿El qué? Que tiene que ser muy gratificante. Sí, sí, la verdad es que, bueno, gente que, recuerdo a una señora maravillosa, no nos conocían no sé cómo llegó a vernos al espectáculo y dijo, bueno, alguien le había invitado a ir y dice, bueno, llevaba sin salir de casa casi seis meses, había salido por primera vez a ver nuestro espectáculo y se marchó feliz, feliz, nos dijo eso, me voy feliz y eso fue como, wow. qué maravilla, ¿no? escucho a decirlo y ya se me siento aquí en el pecho una sensación maravillosa. Bueno, Raquel, vamos a ir terminando, muchísimas gracias por este directo, ojalá podamos repetir, me encantaría seguir charlando porque son temas súper interesantes y lo que dices tú, ¿no? de cada cosita se abre un mundo gigante, así que creo que podríamos seguir hablando de muchísimas cosas. Bueno, comentaros a todas las personas que nos estéis viendo y que nos vais a ver que, bueno, Raquel tiene también una compañía que no lo he nombrado al principio que es Violeta y Penélula, ¿vale? Así que, bueno, aprovechamos aquí para invitaros a que la contratéis que es maravillosa, así que, bueno, Raquel, muchísimas gracias y un besito muy grande y, bueno, eso, ojalá podamos hacer más directos. Muchas gracias, Miren, y, bueno, decir que a la gente que tenemos que volver a sentir, ¿no? Que toda esta pandemia yo creo que anímicamente ha tocado a mucha gente, bueno, nos ha tocado, ¿no? A todos nos ha afectado de alguna manera y necesitamos volver a creer, volver a sentir, volver a vivir de alguna manera, ¿no? A través de la danza, del teatro, de la risa, del macramé, del punto de cruz, lo que quieras, ¿no? Pero volver, volver a estar y volver a ser. Totalmente, volver a ser, mira, volver a ser, compartir, ¿no? También espacios, momentos. Bueno, pues con este último mensaje que nos da Raquel, nos vamos a despedir. Nuevamente, muchísimas gracias, Raquel. Un besito. Gracias. Chao. Adiós.